Desde la noche del 22 de abril los familiares de Gisele Paola Tamara Pérez de 16 años no tienen información de su paradero. Manifiestan que la menor salió de su vivienda en el barrio Las Américas a eso de las 7 y 30 de la noche del domingo y desde entonces no saben de ella, por lo que aseguran estar desesperados porque según algunas amigas de la joven, esta se fue para Medellín. Ella salió ayer desde las 7 y media, 8, no llegó a la casa y mi papá llamó a ver si estaba en la casa y nada. Y entonces esta mañana temprano me llamaron para ver si estaba conmigo, pero yo dije que no. Y me acerqué a las oficinas, a las instalaciones de la policía a hacer la denuncia. Y me dijeron que, y fui hasta las instalaciones de Brasilia y todo, mostrando fotos y me dijeron que nada, que no era posible que una menor de edad viajara para Medellín, como me lo dijo una amiguita de ella. Las personas que tengan información del paradero de Gisele Paola se pueden comunicar al número 301-367-955-55. Telenoticias para estar bien informado.